El Cristo Sanador Partir de que tu ser, la esencia de tu ser Es salud Que estos son tus vehículos inferiores Y tus vehículos inferiores tienen que estar alineados Con tu alma, con tu Cristo interior Que es perfección, que es salud Y como se visualiza Como un loto conteniendo adentro la llama triple Los tres principios básicos que son nuestro Cristo, nuestra alma Voluntad, sabiduría, amor y que son perfecta salud Y por eso debemos afirmar siempre Yo soy salud Pero también este es un tema del libro Cómo utilizar eso Para siempre estar Consciente de no usar la palabra yo soy Para decir yo soy débil Yo soy enfermizo No nada de eso Ante cualquier temor a enfermarte O alguna enfermedad Di primero Yo no acepto esto Ni para mí, ni para nadie ¿Qué van a decir? Yo no acepto esto Ni para mí, ni para nadie Luego repite Yo soy salud Porque Dios es salud Y le digo a todo vivir Fuera de ti Tú no tienes poder sobre mí Y sobre nadie Por el más grande poder de Dios En mí te digo Disuélvete Duélvete luz Luz a la quífera Luz de salud Luz de Dios Perfecto Seguimos bien Entonces siempre Hay que utilizar el yo soy en positivo Diciendo Yo soy un ser saludable Yo estoy reposante Rodeado y expandiendo salud La vida divina sana mi cuerpo Y llena de vida Todo mi ser Y mi vida ahora Yo irradio salud Curación Ciencia y vida Yo soy la vida independiente Y la salud conscientemente De la realidad de Dios En todas partes Seguimos Bien Entonces El rayo verde Es importante estudiar el rayo verde Hay algo que por ejemplo Cuando usted no está enfermo Y usted está activando el rayo verde Ya no te trae salud Porque está saludable Entonces te trae alegría Cuando una persona está alegre Está saludable Cuando una persona está saludable Está alegre Cuando una persona está alegre Manifiesta salud Es porque pertenecen al mismo rayo Que es el rayo verde Y por eso Lord Lind Es uno de los seres también del rayo verde Que es el Dios de la alegría Entonces ya saben Que el rayo verde Lo tienes en tu cuerpo causal Que rodea el alma Este triángulo Representa el alma O tu Cristo En el centro está la llama triple ¿Verdad? Aquí Miren, miren Ah, yo tengo aquí Esto Bien, miren Aquí está la llama triple Azul, dorado y rosa Este es el loto crístico Y rodeando tu Cristo Está el rayo verde De la salud La curación O sea, es inherente A tu ser Es el quinto rayo Que dirige el maestro Hilarion Que es el espíritu envolvente Del próximo año Ya lo estamos Como quien dice Activando Con todas estas actividades Que estamos haciendo Esa es su llave tonal La Tocata y Fuga En re En re En re En re En re De Johann Sebastian Bach ¡Gracias!